Bueno. Quiero, quiero en primer lugar, darles las gracias a Mayra por darme la oportunidad de compartir esta fiesta con toda la comunidad de Quilmes y poder contársela a los argentinos y a las argentinas. A mí me gustaría que quienes estamos acá y quienes nos están viendo desde distintos lugares del país, cerremos los ojos, pensemos en caminar ocho cuadras, ocho cuadras. Pensemos que además durante mucho tiempo acá venía gente a pescar, alguno por ahí con la novia a tomar un mate, pero también pasaban cosas de esas que nos duelen como comunidad, como sociedad. No era un lugar de la gente, era simplemente un lugar que, por costumbre, por voluntad, los vecinos de Quilmes trataban de que le fuera propio. Y hoy, estas ocho cuadras, y trato de que se entienda la dimensión, porque a veces es difícil imaginar una obra como este Parque de la Ribera. Es difícil imaginar a miles de vecinos de Quilmes y de otros lugares, porque estas son las obras que van a volver a transformar a Quilmes en la Perla del Sur. Ese lugar, ese lugar, ese lugar que abandonaron por malas gestiones, que le quitó el orgullo a los quilmenios, y que obras como estas les va a devolver para volver a mirar con orgullo al Sur del Gran Buenos Aires. Y esa es la tarea para los próximos cuatro años, May. Terminar de recorrer el camino que vuelva a poner a Quilmes en el lugar que alguna vez hizo sentir y les hacía sentir a ustedes que miraban como el hermano mayor a Avellaneda, a Berazategui, al resto de los municipios del Gran Buenos Aires. Y creo que esa es una tarea que se construye en un plazo de tiempo, con una visión estratégica, pero además con el coraje para transformar en realidad los sueños. Este lugar, transformado en este parque, lo que muestra es que hay alguien que tuvo la capacidad de soñar, pero sobre todo que tuvo el coraje de hacer realidad ese sueño y ese proyecto para que miles de vecinos de Quilmes tengan su espacio para tomar mate, para que miles de pibes tengan su skatepark, para que vengan en los anfiteatros, a disfrutar de la cultura popular, para que puedan venir a andar en bici, para que puedan venir a correr, para que disfruten de la costa y recuperen la cara de Quilmes al río definitivamente. Y eso tiene un valor enorme, enorme. Y en eso soy como Mayra, en eso soy como ella. Y Gabriel decía que me gustan las difíciles. Sí. Cuanto más difíciles son, más se me infla el pecho, más voy para adelante, más peleo, más fuerza y coraje le pongo, más ganas y voluntad le pongo, más determinación le pongo, porque entre otras cosas estoy convencido que como Quilmes nuestra patria si la pensamos, la soñamos y ponemos coraje para transformarla, puede ser como este lugar, como este lugar que hoy estamos inaugurando. Pero hay que tener para eso el coraje de cambiar y de asumir que a veces uno mismo tiene la responsabilidad dentro de su propio trabajo y dentro de su propio equipo de hacer los cambios que la sociedad demanda y de escuchar y poner el oído en la tierra y tratar de alguna manera de no quedarse abrazado a cuestiones que por ahí te impone la dinámica de la política sino que te animes a seguir haciendo cambios y transformaciones sin importar las ataduras y ese es el camino que empezamos el 10 de diciembre nada ni nadie nos va a condicionar para hacer los cambios que Argentina necesita para recuperar el ingreso para apostar a nuestro desarrollo y para construir un país donde el trabajo y la producción sean los ejes del crecimiento quiero quiero en ese sentido decirles hoy en el día del estudiante además de feliz día a los pibes a los muchos pibes que están acá quiero decirles que hoy es tiempo de rebelarse y es tiempo de rebelarse no desde un posteo en la red social sino desde defender lo que les es propio es tiempo de rebelarse para defender las becas progresar que les permiten al millón 700 mil pibes que las cobran ir al colegio o a la universidad y que ellos se las quieren sacar y hay que rebelarse contra aquellos que les quieren sacar las becas es tiempo de rebelarse contra aquellos que dicen que cada familia se las tiene que arreglar como pueda y que el estado no tiene por qué darles las computadoras es tiempo de rebelarse y defender el conectar igualdad defender el derecho a tener su tablet su compu es tiempo de rebelarse para defender el derecho a estudiar o a divertirse o a conectarse a partir de la inversión del estado para que tengan derecho a la computadora es tiempo de defender la libertad de cada uno de ustedes pero la libertad no es que los manden a trabajar de esclavos sin derechos la libertad no es que los tiren a manejar la bicicleta en un rapi es que tengan un trabajo con derecho a la jubilación con derecho a las vacaciones pagas con derecho a la indemnización por despido es tiempo de rebelarse contra aquellos que los quieren transformar simplemente en un número en la economía y decirles que ustedes son los protagonistas de la argentina que viene es tiempo de rebelarse contra los que le quieren cobrar la universidad la universidad en la argentina hizo que miles y miles de jóvenes aún saliendo de hogares humildes tuvieran la oportunidad de transformarse en emprendedores en desarrolladores de triunfar en el mundo la universidad pública nos dio desde grandes empresarios hasta premios nobeles y nos permitió brillar en el mundo y hoy se las quieren cobrar arancelar les van a dar un voucher ¿qué es eso? el derecho a ir a la universidad en Quilmes en Florencio Varela o a la universidad de Buenos Aires es un derecho de ustedes que no se los pueden dar y sacar con un papelito o un carnet porque también es el derecho a elegir libremente y por eso es tiempo de rebelarse y defender la universidad pública libre gratuita de calidad que además prepare con nuevas carreras a nuestros jóvenes para que tengan salida laboral y por eso también tenemos nosotros los que ya no somos tan jóvenes tenemos que repensar con nuestros jóvenes el sistema universitario para que cuando salgan de la universidad puedan ir al trabajo y no tener que terminar después de haber estudiado como les decía recién manejando una bici en el rapi o teniendo que trabajar con el auto en una economía de plataforma no los queremos laburando de lo que estudian y por eso también vamos a poner en marcha un sistema que pusimos ahora como prueba en misiones pero en todo el país financiando el primer empleo de los jóvenes en conjunto con las empresas para que nuestros pibes cuando terminan de estudiar las nuevas carreras en el esfuerzo conjunto entre el Estado y las empresas puedan salir al mercado de trabajo los queremos trabajando estudiando soñando proyectándose y no simplemente condenados a tener que opinar desde un posteo lo que otros les proponen como rebeldía que es ni más ni menos que condenarlos a que cada uno se la arregle como pueda yo no quiero en el día del estudiante y se lo digo a las mamás no quiero pibes que vayan al colegio armados porque existe la libre venta de armas en la Argentina yo quiero que el Estado les garantice la seguridad que la escuela los abrace que la universidad los abrace que los pibes vayan en la mochila con su notebook no con un arma esa es la diferencia entre las dos argentinas que se están discutiendo y es lo que tenemos que defender y proyectar para adelante y también y también decirle a esos chicos que en muchos casos viven en un hogar donde sus papás sienten la frustración y la bronca de que por ahí en estos años no hicimos lo que teníamos que hacer que no tengan miedo porque nosotros tenemos claro que es lo que falta en términos de ingreso en términos de seguridad en términos de obra pública en términos de calidad de vida porque caminamos y vivimos en nuestras calles no somos un producto de los teléfonos somos un producto de andar por la calle con nuestra gente en nuestros barrios porque nos criamos en el conurbano sabemos cómo vive cada uno de quienes viven acá o en el norte argentino y están esperando y les quiero decir que tengan la tranquilidad de que tengo la firmeza el coraje y la decisión de cambiar lo que haya que cambiar y a quienes haya que cambiar para que Argentina sea ese país que soñamos pero también de defender pero también de defender valores que tienen que ver con nuestra identidad y con nuestra patria y a nuestros jóvenes les quiero pedir en este día algo muy especial pensando en la unidad de nuestra patria en nuestra bandera en nuestra identidad acá están varios de nuestros veteranos de Malvinas acá están varios de los que arriesgaron su vida por nuestra patria para que ellos tengan nación varios de los que dejaron su familia siendo jóvenes varios de los que perdieron sus amigos y los dejaron en la guerra varios de los que tuvieron que esperar años y años que los reconociéramos porque los que los mandaron a la guerra después los hicieron entrar por el patio de atrás de la Argentina sintiendo vergüenza cuando nosotros por nuestros héroes tenemos que sentir orgullo y quiero decirles que nada más lejano a la libertad nada más lejano a la identidad de nuestra patria que pretender regalar devolver o negar nuestra soberanía en las islas Malvinas nuestros pibes cantaron durante el mundial con orgullo y alegría que jamás iban a olvidar a nuestros héroes de Malvinas revelarse también es votar en contra de aquellos que niegan la soberanía de Malvinas porque así como defendemos Quilmes también defendemos nuestra patria por eso llamo a los jóvenes que creen en la nación que creen en la celeste y blanca por la memoria de nuestros héroes que tenían la edad de ellos cuando fueron a Malvinas a votar en defensa de nuestra soberanía viva Quilmes viva Malvinas viva la patria ¡Viva la patria!